Queremos mostrarnos a la sociedad, ya que el lunes cumplimos un nuevo aniversario, el número 57 de la institución, así que estamos organizando tanto cuerpo activo como con comisión directiva a lo que nosotros denominamos el evento Cuartel Abierto, en donde vamos a estar mostrando todas las instalaciones que tenemos, el equipamiento, la vestimenta, y bueno, queremos invitar a toda la sociedad a que se acerque, tanto que ellos nos apoyan durante todo el año, siempre que se lo pedimos, bueno, devolverles un poco, mostrándonos, así que, bueno, esa es la idea, básicamente. Contanos los horarios, ¿han hecho invitaciones especiales para que vayan a instituciones o es simplemente al que llegue y los atiende? El horario es de 14.30 a 17.30, el domingo, como te digo, ojalá nos acompañe el tiempo para que, bueno, la concurrencia sea masiva, los vamos a estar esperando también con chocolate, con torta, así que bueno, un incentivo más para que vayan. Y las invitaciones las estamos difundiendo por todos los medios, así que bueno, ojalá que vayan y lo vamos a estar esperando. Pero como decía Maxi, qué bueno que es que la gente vea en qué invierte, porque cuando ustedes salen a la calle y piden una colaboración, la gente masivamente colabora. Que la gente vea cómo crece el cuartel, los elementos que tienen, es muy bueno. Sí, sí, la verdad que, como decís Miguel, eso es bueno, la gente siempre aporta, siempre nos está ayudando y bueno, el cuartel, como decimos nosotros, es de todos, de toda la sociedad, y por ahí cuesta que la gente vaya un poquito a ver, se acerque, por ahí van algunos, otros, en distintos horarios, pero bueno, la idea es esta, es abrir el cuartel un día en especial, en un horario, como para que la gente vaya, pase, lleve el equipo de mate, como dice Maxi, va a haber torta, va a haber chocolate, van a estar todas las unidades a disposición, con todos los equipamientos, las herramientas, los cambiadores, les vamos a enseñar un poco lo que es nuestra vida ahí adentro, porque sinceramente es una vida que pasamos ahí adentro. Y es bueno que vayan los chicos y se incentiven y puedan ser futuros bomberos, ¿no? Sí, 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 invitamos a toda la población, chicos, los padres, la familia, como queremos, que vayan todos con el equipo de mate a pasar una tarde diferente en el cuartel. Bueno Maxi, ya que estamos y lo charlábamos recién, van a ser apoyadas, ¿otro pedido de colaboración? Otro pedido nuevamente más de colaboración, así que bueno, ya se están a la venta, los vale con los pollos para el próximo domingo 8 de julio. Así que bueno, el que desea, el que quiere, se puede acercar tanto a la institución o pedírselo a cualquier conocido que sea miembro de la comisión directiva o del cuerpo activo que se lo va a estar acercando. ¿Va a ser en la cantera? En la cantera es el lugar de retiro, sí, así que bueno, ojalá que la gente nos apoye una vez más.